Buenas tardes hermano, oye me mandaron por varias cosas, un metro de cadena perpetua tienes? Cadena perpetua no, es de la cadena que viene recta no, ya no se mueve o no? No se, osea nada mas me dijeron asi, bueno no hay... Pues si con eso no, como lo dijimos Bueno, un reventon de ligas No? Soplete de coladera Un soplete de coladera Es que asi me pidieron, me pidieron varias cosas, no? ¿Puedo ver su lista? Me pidieron tambien un estuche para escalera No? Bueno, gracias